muy buenas chicos sean bienvenidos al canal del blackbeard yo soy su amigo vir y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de valquiria crónicas vale vamos algo avanzadito el capítulo vamos a escapar de la tormenta ras nos metió en una bronca resumido rápidamente y este y vamos a ver qué pasa ahora también chicos no se les olvide por favor dejar su comentario su like y suscribirse que eso me apoya muchísimo a crecer mi canal y a seguir trayéndoles más contenido y motivarme para que yo siga trabajando en muchos 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 juegos espero les haya gustado también el vídeo que hice de demostrar a toda mi colección de juegos de playstation 4 no se les olvide también dejar un comentario si quieren que juegue yo algún juego en especial próximamente después de este juego no se se les olvide también si ya pasó o va a pasar todavía y pasar por el concurso de de los 10 dólares 5 dólares sobre el mi sonido pajar uno para si quieren que aparezca en uno de los sonidos por ejemplo en mí en mis vídeos como por ejemplo este de aquí volveré concédeme la venganza para que aparezcan uno de esos e igual en pantalla deben de estar apareciendo en este momento y perdón lo diré de me está apareciendo en este momento las personas que les quiero dar gracias porque si en mi canal me están apoyando y vamos mejorando gracias a ellos así que bueno vamos a continuar el capítulo porque si no se me va a extender dice hola sabía que tengo taría por aquí después de lo de ayer cabrón si después de lo de ayer por tu culpa nos metiste en broncas pinche cabrón te sentiste pinche ras se sintió así el de así se sintió el pinche ras lo cual me fastidia dice porque esperaba soñar con un bombón en mi químico porque empezó por el curro de ayer no no es no no literalmente no es que es que es algo masoquista no 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 ¡Jum! ¡Nucarami va a secar! ¡Es un buen día! ¡Jum! ¿Esto es así? ¡Esto fue así! ¡Mirad el cielo! ¡Esto es como un año! ¡Nunca como un desastre! ¡Lol! Algo le pasó pero no sabemos todavía que cosa es Vale... Miller Company, se añadió un nuevo episodio Esto es un video, estoy seguro ¿Te acuerdas de dónde es esta foto? ¿La fábrica más grande Hafen? Uy, uy, uy Vamos a saber qué onda con Rayleigh Mmm, ya me empecé a contar qué bronca con Rayleigh y él Ok, ya vamos a empezar a regresar al capítulo donde nos quedamos Ah, se cargaron primero a la mamá Ese hijo de puta Puta, los mató Dice, la investigación de inteligencia artificial De... De tu padre está a salvo mis manos, lol Por eso es que Rayleigh está traumada Rayleigh... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Bueno... Yuna... Pues mi hijita... Vamos, Rayleigh Ya hasta... No hay en peligrosa A ver... Dejen A ver... Está direktito Lo que podemosside A ver de chester A ver... Lo que Tratica está en�� De eso precisamente Hay personas que... Claro, cualquiera tendría miedo en una situación como esa, yo lo entiendo al niño. Por esa razón, ahora entiendo por qué Riley lo odia tanto a Claude, porque Claude no dejó que entrar a ver a sus padres, pero realmente sus padres ya estaban muertos. Su padre ya estaba muerto, los había matado a ese hijo de puta. Cabronazo. Pichos doctores los mató, cabrón. He hecho eso es lo correcto. Bueno, lo ideal sería dejarlo entrar, pero sería lo incorrecto porque al fin y cuentas Riley hubiera muerto también. Claro, cualquiera que le haya traumado por eso y más cuando son tus propios padres los que se perdieron y no los del otro. Esa es la razón por la cual supongo que él se convirtió en comandante para poder salvar a otros. Es una ventaja. Claro que eso no lo aprendería en la academia, estúpido, Raz. Un lento. Bueno, es que dice lerdo, pero es un lento. Haciendo referencia a que él no pensaba mucho en esas cosas, o sea, es un tipo que casi no usa el cerebro, por así decirlo, entre comillas. Es un Darsan. Ah, pues sí es cierto. Esta parte es importante, chicos, de la historia. Los Darsan son... es un pueblo que esclavizaron... ¿Cómo se llama? Los imperiales. Básicamente los Darsan son los que son este... ¿Cómo se llama? Ay, lo diré en los nombres. Los que creían... es que no me acuerdo cómo se llaman, pero son los que igual los... ¿Cómo se llaman? Los... los alemanes también encarcelan. Pero se me fue ahorita el nombre del... 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 ¡Ay, Dios! Del tipo de estas personas. ¿Qué pasa? Así que pensé que me gustaría ser más fuerte. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es eso? ¿Puedo ir a la escuela de la universidad? Ah, escribí en el hospital. Ah, los Darsan son los judíos de la vida real. O sea, los imperiales recordemos que en el juego son los alemanes de la vida real. Y ellos capturaban a los Darsan, que básicamente son los judíos. Ah... Si no, si no, si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. Si no, si no. Si no. Si no. Si no, si no o no. Si no, ponme看看. Estoy un hombre bueno, sí. Qu Demasiado cliché Demasiado mulón para un niñato como tú Está bien la imagen, la verdad Se merece una imagen de portada Me voy a leer de este contagioso ¿Desde el principio? No Otoco Estamos hablando de trasero LOL Esto sí está, esto sí se lo merece, espérate Espérate, se lo merece, se lo merece Anda, alegrame el día LOL, qué sutil la traducción para decirle a una señorita que se supone que es refinada como Riley Dice, dice, chequen el texto nomás, dice, dice, soy lo peor, dice, tan cerca del enfrentamiento, sois lo peor, dice, tan cerca del enfrentamiento final y con el imperio y vosotros pensando en tetas y culo Así de, si pensara usted con la cabeza y no con el culo, béseme el culo Nada más le faltó decirle eso a Riley, no jodas, eso estuvo bien, la verdad Escena riendo Bueno, ya está O sea, de nuevo episodio ¿Cómo andan el tormento? Ok, vamos a ver la escena Puto, los imperiales Lanzas, tanques, metralladoras, francotiradores y el tanque especial de quién Oh, bastante interesante ese tanque ¿Cómo andan el enemigo? No, 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 no. Esto se va a poner muy interesante La batalla de sigas Se añade un nuevo episodio Voy a escucharme todos Me gustaría presentaros a un nuevo miembro del cuadrón Edith Stanley Eso de Stanley Barclay me suena mucho a Stanley Me suena mucho el de Stanley el de Marvel Cuando dice que está en vivo ahorita El fallecimiento de Stanley El creador de Marvel Comics Pues está un poco cliché Vas a obtener una insignia para el Hafen Mascota de escuadrón Se ha actualizado personal Se ha actualizado los aires, las noticias y bla 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 Bueno, vamos a ver otro video Septiembre del 1935 dice La avanzadilla federada se adentró en territorio imperial Poco a poco el imperio se fue viendo obligado a retroceder Pero incluso la defensiva de las fuerzas orientales Demostraron ser unos rivales formidables En todo momento los estrategas imperialistas Heriaban nuevas formas de impedir el avance enemigo Mediante contraataques y tácticas de tierra quemada El imperio detuvo la fracción incluso en su retirada Y al mismo tiempo habían concentrado su refuerzo En la línea defensiva Ziegberg Su muro de hierro Se siguió alto Y las legiones Tras él estaban listas para golpear duro Era solo cuestión de tiempo Que se desatara un brutal conflamento Entre la floreación y el imperio Normal Un conflicto conocido como la batalla de Seagal Supongo que esto estará basado en alguna batalla real Veamos Esa hay un nuevo episodio Grúchame todos Me gustaría presentaros como un nuevo Bienvenido Dan Bienvenido Dan El cactus ya está disponible El cactus es otro tanque Hablaba de ser de un nuevo potenciar Armor por Dan Preferencia de soldados cambiados Se ha actualizado el personal El arsenal también Ok Ahí tenemos otra misión secundaria Líder de descubrón presente Y listo señor Muy bien Oficial Soldado Interesante tipo Ah puto La zona central A la bestia ¿Dios veces más? ¿Qué creías que iba a ser fácil? No Esa ¿Qué creías que iba a ser? Sino Minerva Que crezca la lucha Es de uno Es de uno ¿Qué creías? A ver ¿Qué creías que va a ser? ¡Gracias por ver! ¡Ay sí! ¡El cuerpo de comandos! Esto se merece el de ¡Ajá! ¡Se mamó! La net, el cuerpo de comandos porque él es el cuerpo de comandos, que no joda La net Creo que te está sobreestimando ¡Ajá! 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 Este capítulo ha tardado 20 minutos es pura pinche película, no me joda Bueno, sí, no puede ser, a lo mejor no fue la mejor forma, pero sí motivaste a todo el ejército Claro que no sé si yo con discurso y sin discurso, claro que sí Claro que lo cree si no es imbécil Obviamente Exacto Exacto Por supuesto, si no lo hicieras te harías un imbécil, porque entonces para qué peleas Ya eres más fuerte, pedazo de animal Oye, ¿qué? Uuuh, ya empezaron los problemas maritales ¿En serio crees eso, Minerva? Es que es condescendiente A ti, pedazo de animal ¿Qué tal? Ahora, tómame No es cierto, no No es cierto, no No es cierto No es cierto Dios, este tío Esto es algo que no me gusta del juego Joder, otro video, ya no quiero ver más Ah, bueno, pero este es video, bien Ahí se están avistando Nos vamos a la pelea Un montón de soldados clones Esto parece Clone Wars Están clonados todos esos cabrones, no jodas No jodas Pues son bastantes también ellos, no son mocos de palo ¿Miles todavía está aquí? He dicho que hay preguntas, pero... ...a tiempo está pasando ¿Qué fuiste a buscar a Miles? Pinche clave Pinche ras Se lo está trolleando ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Qué? Me estás jodiendo, me estás tomando las pelotas, ¿verdad, hijo de puta? ¡Oh! ¡No se me parece! ¡Muy bien! ¡Puedes ir a la esquina! ¡Vale! ¡Dansan! ¡No se me parece! ¡No se me parece! ¡No se me parece! Claro Ah, esa es la foto Ah, genial En plan buen ahorro, ¿o qué? La cámara no hace milagro La neta, también se la aplicó Se la devolvió bien Corre, 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 corre ¿Qué? ¿Tú realmente cambiaste? ¿Tú? 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 No, no, no. ¿Quieres pasarlo a cruado? ¿Tú? No, no, no. No, no. ¿Tú? ¡Ah! y hasta donde se les parten la madre vale, pues bueno aquí lo vamos a dejar chicos porque después de haber todo esto, estos videos y que se están preparando para la para la guerra, se me ha ido media hora de video así que pues aquí lo vamos a dejar, espero les haya gustado el capítulo chicos, no sé antes de decirles muchas gracias por haber venido, por participar nos vemos la próxima, adiós si te ha gustado el video soldado no olvides enlistarte al ejército de la pajarera, presionando el botón de suscribir tu opinión importa un cuarto de pepino pero igual déjala y no se te olvide prender la campana de notificaciones cabrón a las 6 am, nos vemos en asqueroso campo para entrenar, adiós